Bienvenidos a una nueva edición de Actualidad San Roque. Hoy nos vamos a ir hasta la zona del Valle del Guadiaro a conocer un poco más al Club de Golf La Cañada, su día a día y cuáles son los retos a los que se va a enfrentar en un futuro esta entidad. Y lo vamos a hacer de la mano de su presidenta, Ana Vega. Bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Igualmente, gracias a vosotras. También le queremos agradecer que nos va a ayudar a hacer esta entrevista mi compañero Julio Ruiz. Muchísimas gracias. Te hemos recuperado. Me he recuperado. Que la semana anterior, el programa anterior, pues contamos con Beatriz Terol. Ana, me gustaría comentar en qué mes o cuánto tiempo hace que te hiciste cargo del club y qué situación te encontraste. Bueno, estamos desde abril, que fueron las elecciones, cada cuatro años hay elecciones en el Club de Golf La Cañada. Y desde abril, pues estamos al frente de ellos. Y bueno, pues fue la idea de un grupo que nos unimos. Vimos un descontento general en el club, una situación porque queríamos hacer algo por el club, lógicamente, porque somos socios de la mayoría de hace mucho tiempo. Y queríamos mejorar toda la situación con respecto a los socios, la situación del campo, y en eso estamos. ¿Qué era? ¿El campo no estaba en buenas condiciones? ¿Los socios no tenían...? Había un descontento general en los socios. Ya la antigua directiva ya llevaba bastante tiempo, pues querían un cambio. Y entonces, pues fuimos para el cambio, lo que queríamos nosotros también. ¿Cómo te convencieron para que te pusieses tú al frente de ese grupo? Costó mucho, lo que pasa que, bueno, nos unimos un grupo, ya te digo, mucho ya el vicepresidente ya ha sido antepresidente. Está desde los principios del Club de Golf La Cañada, lo conoce muy a fondo. Y luego, en nuestro grupo, pues hay gente más joven, con muchas ganas de hacer cosas por el club. Y eso fue lo que nos convenció. Y muchos socios que querían que hubiese otra oportunidad de cambio, sí. Y en este casi un año que llevan, ¿en qué objetivo se han centrado? ¿Cuáles son los primeros cambios que se están viendo? Pues primero, crear un buen ambiente en el club. El club siempre ha tenido un buen ambiente y eso se perdió. Y crear el buen ambiente en el club por parte de todos los socios. Y luego fomentar mucho la escuela, que estaba un poquito, para nuestro parecer, estaba un poco mal. Y queríamos fomentarla, que es lo principal de La Cañada, en la escuela de los niños. Porque la escuela siempre se ha tenido como un ejemplo a nivel nacional. Sí, un referente a nivel nacional. Y, bueno, una cantera que está sacando siempre constantemente. Impresionante, impresionante. ¿Y cuáles eran los problemas que veía ahí en la escuela? Pues lo mismo, descontento también los padres. No estaban muy de acuerdo cómo iba gestionándose la situación. Y, bueno, pues darle un poco de cambio, una vuelta y en eso estamos, trabajando en eso, en la escuela. ¿Pero qué era lo que no funcionaba bien? ¿Qué era lo que generaba ese descontento? Pues como se estaba llevando, como se estaba llevando en la escuela. Los padres no estaban contentos, como en los grupos que caían los niños. ¿Con cuántos niños contáis en la...? Más de 200. Y monitores también tenéis que organizarlo muy bien, ¿no? Sí, sí. Tenemos cuatro profesores que son los que se dedican a gestionar todo el tema de los grupos, a ver cómo trabajan los niños, cada uno su tema, cada uno tiene su grupo. Y luego uno de nosotros, de la directiva, pues el que coordina y supervisa todo el tema de la escuela. Porque funciona, el niño se apunta, no tiene por qué ser de San Roque, ¿no? Sino de cualquier... o la escuela municipal de golf te requiere que seas de San Roque. Tiene preferencia los niños de San Roque, lógicamente, tienen preferencia. Primero si son niños de socios y si no son niños de socios, el ser de San Roque, pues tiene... Son unos baremos, ¿no? Exactamente, tenemos varios baremos y le damos la oportunidad más siempre al niño de San Roque. ¿Desde qué edad puedes apuntarte...? Desde los seis años. Desde los seis años. ¿Hasta los 18? Hasta los 18. Hasta los 18. ¿Y cómo gestionáis toda esa cantidad de niños? ¿Cómo se organizan durante la semana todas las...? Porque tiene que ser por las tardes... Por las tardes, los niños están en los colegios, lógicamente, entonces son por las tardes, a partir de las cuatro, y los sábados. Es verdad, también. También los sábados por la mañana tienen toda la mañana de clases. ¿Qué se prima, además de enseñarles el deporte del golf? Porque yo sé que soy especialmente cuidadoso con educación, con valores como todos los deportes, pero que vosotros tendéis a ser muy exquisitos para que los niños, allá donde vayan, representando al club, sean un ejemplo. Sí, el deporte del golf ya lleva consigo una serie, vamos, que se le llama la etiqueta del golf, que por supuesto, el relacionarse con sus compañeros, el tener una relación humana, el ser amigos, el respetarse, el respeto es fundamental en el golf, todo eso intentamos nosotros... Y la forma de vestir también, tienen que cumplir una serie de requisitos, ¿no? Sí, ellos tienen su equipación de la escuela y allá donde vayan a jugar, pues van con, lógicamente, con la equipación representando al club de Colacañada. ¿Y cómo está yendo la temporada? Porque nosotros constantemente estamos sacando... Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, tenemos un grupo ahí que siempre están recogiendo premios y quedando de los primeros, muy bien, la escuela va muy bien, tenemos unos niños que juegan estupendamente, siempre ha sido así, y que allá donde va la cañada, deja huella. En cuanto a los socios en sí, bueno, una de las cosas que siempre se ha dicho, o por lo menos que yo lo he escuchado, es que especialmente en Guadial o Pueblo Nuevo, el golf, más que el fútbol es el deporte rey, el deporte rey es el golf. Entonces me imagino, y que casi todos esos socios están en la cañada. Claro, entonces, vuestra base social son personas residentes de la zona. Sí, sí, la mayoría son de la zona, de la zona de Guadial o Pueblo Nuevo, alrededor del Valle del Guadialo y de San Roque en general, hay muchísimos socios. El golf en esta zona se conoce desde pequeñito. La gente sabe jugar al golf, tenga la profesión que tenga y tenga la situación que tenga, porque lo conoce desde pequeñito, se disfruta mucho, no solo ya como jugadores de golf, es que gracias a la cañada han salido muchos profesionales, no solo que sean profesores, green keepers, directores de campos de golf, marchas, que hay todo lo que rodea la profesión alrededor del golf. Entonces sale mucha gente que se dedica y todo el mundo sabe, casi todo el mundo. Y el que no lo sabe, la cañada, nuestra intención es darlo a conocer y que lo conozcan, sobre todo empezando por los niños. Precisamente el tema este de las profesiones que rodean al golf, siempre se ha intentado apostar, yo he escuchado desde el ayuntamiento, conjuntamente con la cañada, de buscar una especie de formación profesional, al final este asunto cómo va, porque siempre se ha intentado, lo que pasa es que para que sea formación profesional reglada, reglada necesita el amparo de la Junta de Andalucía, porque si no podría ser una… Sí, sí, claro, así es. Nosotros lo que intentamos es darle a conocer este deporte que les guste y luego intentar dar toda la facilidad para que se puedan dedicar, el que se quiera dedicar profesionalmente al campo de golf, dependiendo de donde sea. ¿Y existe alguna escuela, no sé, privada o pública, en la cual se puedan formar fuera, vamos, aparte de lo que se quiere montar aquí? Nos gustaría poder conseguir ese objetivo, eso sería exactamente, el centro de tecnificación es… No solo para jugadores, para ayudarle a mejorar el juego. Exactamente, exactamente. Y darle la facilidad, que el que se quiera dedicar a eso, darle la facilidad, que sepa dónde ir para poder aprovechar esa oportunidad y aprender todo lo posible. ¿Y cómo va el proyecto del centro de tecnificación? Bueno, pues, el centro de tecnificación estamos esperando que entre en licitación y cuanto salga, pues, intentar tenerlo lo antes posible. Porque el presupuesto, tanto por parte del ayuntamiento como de las dos federaciones… Exactamente, todo eso ya está firmado, está todo de acuerdo. Entonces, ¿qué está frenando eso? Que salga licitación. Que salga licitación, ¿no? Eso sería ya como cuadrar el círculo, ¿no? Claro, claro, nuestra idea es que este año lo pudiésemos empezar ya. Porque esto, el proyecto va de largo, yo me acuerdo cuando lo presentaron la primera vez… 2018, 2017, creo, antes. Y antes, y antes, lo recuerdo yo, que fue la primera presentación… Sí, sí, lleva mucho tiempo, estuvo un poquito atascado y ya se firmó todo y está nada más en la espera de esto. Y se ven el club y los socios ganas de que llegue ese proyecto porque daría muchísimas posibilidades, ¿no?, a todo el entorno, no solo de Guadiaro. Exactamente. Y para los niños de la escuela, que tenemos un gran número, pues sería estupendo porque nos daría más medios para poder enseñarles más. Sería un paso… Claro, exactamente. Adelante. Y además que la formación estaría avalada por las federaciones, no por la Junta, pero por la federación. Por la federación, sí. La federación… Andaluza. Pondría también, pues ya profesores más especializados y tal, o vendrían, formarían a los que tenemos en la cañada. Todo el apoyo de la federación lo tenemos también. Yo creía, por lo menos al principio, la primera vez que se presentó, que iba más enfocado a formar a los jugadores. Profesionales, ¿no? A los jugadores, más que a los trabajadores. En un principio, sí. Pero la idea y el desarrollo del trabajo es que podamos enfocar, ampliar ese abanico para más profesiones, sí. Entre los socios, porque hemos hablado de que hay muchísima gente del Valle del Guadiaro, de la comarca, pero ¿en qué porcentaje hay de otras nacionalidades o de gente de fuera que está viviendo aquí que está perfectamente integrada en el club? Claro, ellos viven aquí desde hace mucho tiempo y tenemos suecos lo que más, tenemos ingleses, franceses, alemanes… ¿Suecos lo que más? Sí. Tenemos un grupo de suecos importante, que viven aquí, claro. ¿Se implican los temas del club? Muchísimos. Sí, muchísimo. De hecho, en nuestra junta directiva hay un socio que lleva muchísimos años también, es sueco, y se integra muchísimo y trabaja muchísimo por el club. Sí, pero el club también, sí. ¿A nivel de campo cómo está? ¿Está bien? ¿Está el campo? Está estupendo, está en unas condiciones estupendas. Nos lo dicen la gente que viene de fuera, nos lo comenta la federación siempre que viene con competiciones, nos lo dicen el estado, que está estupendo. ¿Cómo se ha conseguido eso? A base de trabajo, mucho mimo y así. Y en la parte comercial, porque claro, las instalaciones, por un lado, son unas instalaciones municipales, acogen la escuela municipal, luego están los socios, pero también me imagino que una parte importante de los ingresos son los greenfields, ¿no? Sí, lo que se llama, lo que vendría. Sí, lo greenfields fuera. Que viene gente ya directamente. Turoperadores, sí. Lógicamente, nosotros tenemos… Bueno, lo sabréis, la cuota de socios es una cuota que es accesible a cualquier persona, que eso es lo que… Esa es la base de la cañada, que el golf pueda llegar a todo el mundo, tenga la situación que tenga. O sea, entonces necesitamos de turoperación para el mantenimiento del campo, más que nada, claro. ¿Y cómo va el tema? Porque, claro, obviamente con la pandemia yo me acuerdo que hubo un padrón que incluso se pidió… Se pidieron ayuda al ayuntamiento y tal. Claro, claro. Y derrama por parte de los socios, pero claro, sobre una situación única, que no se había vivido nada. Nosotros tenemos la suerte de que tenemos un campo muy bueno, vivimos en una zona muy conocida con respecto a la industria del golf, porque tenemos muchos campos alrededor. Y tenemos un campo que está abierto los 365 días del año. Nosotros no cerramos. Nuestro campo tiene las instalaciones y es un terreno que, aunque llueva, el campo está abierto porque se puede jugar perfectamente. Entonces, y es conocido por todos los turoperadores y estaré encantado por venir, porque las condiciones del campo las tiene. Y el cliente que viene de fuera, que viene a hacer un circuito a varios campos… Algunos vienen a hacer un circuito, sí. Y hay otros que van directamente allí a la cañada. Claro, sí. Que me imagino que será a lo mejor gente que va a dar su boya y le ha gustado. Exactamente. Y luego una gran mayoría de los que vienen van a estar aquí un tiempo y entonces pues van a varios campos de la zona y la cañada, exactamente, van rotando. Depende del tiempo que vengan, ¿no? Claro, que vengan, sí. Exacto. ¿Cómo es la relación de la cañada con el resto de campos de San Roque? Estupenda. Estupenda, sí, sí. ¿Colaboráis? ¿Os pasáis clientes? Exactamente. ¿Me lo puedo tener? Sí, sí. Intentamos colaborar entre nosotros, hacer cosas en conjunto. Sí, tenemos que… Sobre todo les pedimos siempre mucha ayuda para los niños porque queremos que salgan a otros campos a practicar, no solo a la cañada. Y la verdad es que tenemos muy buena relación. Pero el más amiguitos que soy, ¿hay algunos? De todos, de todos, ¿no? De todos, ¿no? De todos. No es que tengáis… Nosotros con Valderrama, con San Roque Club, con todos, muy buena relación. La verdad es que es un lujo, ¿eh? Es un lujo, es que es un lujo, exactamente. Es una zona rodeada de… Y nos tenemos que ayudar unos a otros, exactamente. El año pasado, creo que fue el año pasado, ¿no? Cuando se puso en marcha este circuito, un circuito así… ¿No fue el año pasado? Un circuito amateur, se puede decir que recorría los distintos campos. Sí, el año pasado, no, el anterior creo que ha sido dos años, sí. ¿Y esa… De todos los campos de la zona de aquí, del terminal San Roque, sí. Sí, que iban jugando… Sí, que la final se jugó en Valderrama, pero que no sé si una de las semifinales se jugó allí en la cañada, ¿no? Sí, sí. Es que hay que aportar… Tendríamos que hacer más de eso, hay que hacer más. Sí, porque además es como se disfrutan de todos los campos. A lo mejor gente que está acostumbrada solo a jugar en la cañada o en el club de golf de esto grande. Tiene esa posibilidad de conocer todo. Porque al final, el que se hace socio de la cañada, tiende a jugar siempre en la cañada. Es muy raro, ¿no?, que se vaya a jugar a otro campo, ¿no? Sí, vamos, suelen salir, porque al que le gusta jugar algo le gusta jugar, pero la mayoría de los días juegan en la cañada. Claro, sí, es socio. Lo que pasa es que hay competiciones que se hacen en distintos campos, entonces pues sí, vamos jugando. ¿Y la relación con los campos de la Costa del Sol? Porque es que es como… Hay tantos, ¿también tenemos…? Sí, es muy buena. Además que tenemos socios… Bueno, han sido socios, se han criado en la cañada, que están trabajando en distintos campos y tenemos muy buena relación también con ellos. También tenés el proyecto que es precioso, el de la escuela de golf adaptado, que si ya la cañada de por sí es inclusivo, este tema ya lo hace mucho más abierto a todo el mundo. Sí, sí, la verdad es que son también muchos. Son nueve asociaciones las que van, van una vez en semana, los miércoles. Los miércoles por la mañana da una alegría ver la calle de práctica porque están todos allí. Y nada más que el verlos, cómo disfrutan, lo contento que se les dé, las ganas que tienen de hacer cosas, la verdad es que es una maravilla. Disfrutan con poco que les dé, disfrutan muchísimo. ¿Qué exige ser la presidenta de la cañada? Tiempo, especialmente me imagino, pero ¿qué es lo más exigente que encuentran? Lo más importante es que quieras a tu club, que disfrutes en tu club, que vea a la gente contenta. Lógicamente ahora al principio, estamos en el primer año, pues mucho trabajo el primer año. Ahora también estamos sin gerente, pues estamos trabajando mucho, pero bueno, ya estamos haciendo entrevistas y todo para cubrir este puesto y eso nos ayudará también más. O liberará un poco más de todo lo que pasa. Es estar en el club, disfrutar, intentar buscar todo lo bueno para el club, el tema de patrocinadores, todo eso porque lo necesitamos para las competiciones y a la vez intervenir en todo y colaborar con los socios y relacionarte y todo. O sea, estar, vivir allí prácticamente, ¿no? No siempre, pero disfruto. Ahora juego menos, pero bueno, disfruto también así. ¿Por qué? Viendo las mejoras y viendo las cosas que, pues sí, se disfruta también. Que van saliendo adelante, ¿no? Yo quería volver al tema del gol adaptado. Hasta ahora yo sé que, bueno, por lo menos para, no sé si continuamente tenían el patrocinio de César, no sé si era para toda la escuela o al final es el acto final que hacen, que es como una competición. César hace tiempo, antes sí colaboró mucho con nosotros, tenemos que retomarlo, la verdad, hace ya bastante antes de la pandemia. Y ahora estos últimos años es la Caixa, la que está apoyando siempre, sí, siempre está ahí apoyándonos. ¿Y cómo va el tema de encontrar patrocinadores? Claro, todo el mundo está buscando patrocinadores. Hemos vivido una época después de la pandemia que ha sido muy dura. Ahora poquito a poquito ya se van animando más y vamos teniendo más patrocinadores. Hemos tenido un parón grande, lógicamente, porque no era época de todo fue con el tema de la pandemia muy mal, pero ya estamos todos… hemos vuelto más o menos a la normalidad. ¿Pero son empresas grandes o son más que nada empresas de la zona? Empresas de la zona, empresas de la zona. Que se implican y se comprometen. Que se implican en el golf. Quería yo volver a retomar la trayectoria, porque ¿cuántos años llevas jugando al golf? Yo llevaré pues casi 30. Casi 30 años. Casi 30 ya. ¿Y socia de La Cañada desde su fundación? Desde… no, en los 90. Al principio de los 90. O sea, muchísimos años. Muchos años. Muchos. Pasando por allí muchas veces a la semana y conociendo el club desde… Sí, sí, conociendo a mucha gente, que eso es lo bueno que tiene La Cañada. Es un club muy social. Muy social. Nos conocemos todos, tenemos muy buena relación. ¿Has transmitido eso a tu familia, a tus hijas? Mi hija, la pequeña, sí que juega y ella también ha dedicado su vida… le gusta mucho el deporte. Ahora juega menos, pero sí, le gusta también. Porque es un club también de familias, ¿no? De familias que van enteras y que van transmitiendo de padres a hijos. Es un deporte que puede jugar toda la familia. Por eso yo cuando alguien llega nuevo con los niños, digo, es que es un deporte que puede disfrutar la familia. Si los padres juegan, que los niños jueguen, eso es estupendo. Que tú sales a jugar con tus hijos y disfruta en cualquier momento. Y luego la entrega de premios se ve que hay una familia porque no vea… Sí, sí, sí. Es numerosa. A veces nosotros tenemos problemas para transmitirlo porque dice, bueno… La entrega de premios no suele resultar bastante difícil. Cuando se consiga el centro de tecnificación y esos monitores sean más profesionales y cabe todavía, ¿veremos más jugadores triunfar o cosechar más éxitos? Estoy segura que sí. Estoy segura que sí. Esa es la idea y seguro… O sea, que ese salto va a ser el salto de calidad y cualitativo. Sí, exacto. Va a caer mejor preparados los niños y va a ser un salto importante. ¿Hay algún otro club en España que cuente con ese centro de tecnificación? Sí, 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 hay alguno. Como club municipal, yo creo que en Andalucía vamos a ser pioneros, sí. En ese tema… Sí, en ese tema, sí. En Madrid creo que hay uno, pero de la federación. De la federación, sí. Que donde van muchos niños de la cañada han ido allí, que es la Blume. La verdad que se ve cada niño. Claro, ahora tenemos uno de los niños en la Blume y todos los años siempre hay alguien de la Blume, de la cañada que se va a la Blume. Y en este caso, vosotros lo que aspiráis es a traer, aparte de fomentar a los vuestros, a traerlos de otros puntos de Andalucía, ¿no? Me imagino. Principalmente los nuestros y, lógicamente, a través de la federación vendrán grupos también a estar unos días. Claro, la clandicación y el mercado va a ser constante. O sea, que sería como para traerlos unos días, ¿no sería hacer el curso completo, como el que dice? No al curso completo, porque ya la federación tiene sus profesores por grupos asignados y hacen concentraciones. Y a la cañada vienen bastantes concentraciones y seguirán así. No solo en la cañada, en más sitios. Lógicamente, cuando tengamos el centro de tecnificación, pues vendrán más grupos. Nada más llegar a la presidencia, el grupo se encontró con que había que celebrar los 40 años de la fundación de la cañada. Como fue ese reto. Fue todo un reto, bueno, contra el reloj, pero bueno, lo pudimos hacer, sí. Reconocisteis a muchas de las personas que han sido importantes para el club, ¿no? Sí, desde socios fundadores, la gente de la federación que nos han apoyado siempre muchísimo, todo, sí. Lo sé, yo creo que se lo debíamos a todos los que han puesto su granito de arena en la cañada. Para que sea en lo que es hoy ahora. Con el ayuntamiento, con la delegación de deportes, apoyo y comprensión y trabajo conjunto. Exacto, sí. Y queremos que así sea y fomentarlo todavía más. Tenemos que hacer más cosas juntos. ¿Qué reto te pones ahora mismo para...? Centro de tecnificación. Terminar, para hablando del centro de tecnificación, de que es el reto principal para... El reto principal, por los niños y por la escuela de los niños, sí. Y que en cuanto llegue el centro de tecnificación, se haga una realidad, San Roque Televisión va a volver a llamar a la presidenta, a navegar o nos vamos a aceptar. Vosotros vais allí y lo haremos en el centro de tecnificación. Exactamente. Y vamos a conocer de primera mano cómo funciona el centro de tecnificación. Muchísimas gracias por habernos acompañado este ratito. Gracias a vosotros. Y la siguiente os espero en el Club de Gol la Cañada. Es verdad, nos vamos a trasladar un día, Julio, vamos a hacer la entrevista para conocer a los niños, a los monitores. Muy bien, pues sí. Ver el ambiente que hay, todo eso. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y a ustedes les esperamos en un próximo Actualidad San Roque.